Luna, gadeña de plata, que me hice barata, te usas canción. Tú que me viste cantándole besos, llorando mi ilusión. Calle esparada de luna, que fuera laguna de mi juventud. Venga cantarle, mi amara, mi luna plateara de mi chelau. Venga cantarle, mi amara, mi luna plateara de mi chelau. Venga cantarle, mi amara, mi luna plateara de mi chelau. Venga cantarle, mi amara, mi luna plateara de mi chelau. Venga cantarle, mi amara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.